Entonces, ¿por qué mencioné al señor Rubén Moreira? Porque proponen buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma dicen estar de acuerdo con seis. Fíjense luego, pues, es un avance. Pero no había pasado ni una hora y ya estaba declarando que ni así. Sí, porque ya están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras. Ojalá y cambien de parecer, pero sobre todo los legisladores que actúen con independencia y repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero. Pero eso es lo que está ahora en debate.